Como no hay quien te quiera y como no hay quien te calme el dolor de tus penas, ven a mi Como no hay quien te ofrezca el amor que tu quieres porque no lo encuentras, ven a mi Como no hay quien te cure ese dolor que te causa la ausencia Como no hay quien te ofrezca ese calor que busca tu conciencia Ven, para acabarte esa pena, ven, para acabarte esa pena Ven